¿Qué tal amigos? Muy buenos días para todos. Antes que nada un beso enorme a Berito que está medio pachucha, su garganta pronta recuperación Berito. Amigas y amigos nos vinimos a la peatonal Sarandí porque hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y la Organización Panamericana de la Salud ha declarado celebrar la salud mental como un derecho humano universal. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Nos sigue dando vergüenza hablar de salud mental, de que vamos al psicólogo o al psiquiatra? Nosotros vamos a hacer una pequeña encuesta a ver qué opina la gente. ¿Les dará vergüenza hablar de este tema? Vamos a preguntar. Venga, sígame. Vamos, ven y se evita. Venga, vamos a preguntar. Ahí tenemos un grupo. A lo mejor son turistas o son de acá. Antes que nada les cuento que es un día hermoso, mucho calor. La estamos pasando muy bien. Buen día. Buen día. Ah, de Brasil. Sí, de Brasil. Estamos en el Día Mundial de la Salud Mental. Hay una pregunta que queremos hacer. ¿Nos cuesta hablar de la salud mental, que vamos al psicólogo, que vamos al psiquiatra? ¿Cuesta todavía hablar de eso? Sí, nos cuesta porque, de hecho, nosotros tenemos un prejuicio con este tema. El tema es que vamos al médico para todo. Vamos al médico para rodillas, vamos al médico para riñones, vamos al médico para corazón. Pero cuando se trata de la mente, tenemos un gran prejuicio. Hay un prejuicio en lo laboral. O sea, si uno dice en el trabajo estoy visitando, me está ayudando el psiquiatra, me está ayudando el psicólogo. Ahí hay una cosa ahí que hace un clic. O sea, todavía llama la atención y hay un cierto prejuicio. Sí, sí, me parece que es un fantasma para la gente, ¿entendés? Como si uno quedase mal en decir que tiene problemas y necesita tratar con psiquiatra. Entonces no me van a censurar, apartar, no me van a llamar para salir o para algo, para una fiesta, porque yo tengo problemas mentales. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿ha ido a un psicólogo? No. ¿Vocé que fue a un psicólogo? No, no, no. ¿Es psiquiatra? ¿Es psiquiatra? No. Ah, pediatra. Con permiso, ¿eh? Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? Ahí tenemos que ayudar. Usted es pediatra, ¿verdad? Sí. Tenemos que ayudar a los niños también. O sea, que los padres saquen ese prejuicio y puedan ayudarlos cuando hay algún tipo de problema. Sí. Sí, lógico. Prevención, ¿eh? Prevención. Pediatría es basada mucho en la orientación y en la prevención de salud y accidentes domésticos con los niños, ¿eh? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bienvenidos, ¿eh? Y muchas gracias. Vamos a ver, a ver qué opinan los amigos acá. Mirá, vamos a preguntarle al señor. El señor que a lo mejor nos puede decir, buen día. ¿Cómo te va? Con permiso, ¿eh? Algo de vergüenza. No, una pregunta simplemente. ¿Cómo no? ¿Hay prejuicio todavía en decir que uno tiene problemas de salud mental? Creo que en algún aspecto todavía queda consideración hacia la gente que tiene problemas de salud mental. Bien. ¿Usted en algún momento de su vida ha consultado con un psiquiatra, con un psicólogo? Sí. ¿Sí? Y eso no ha sido un problema para usted. No, al contrario. ¿Lo ha ayudado? Sin duda. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué divino este otro. ¿Cómo juega? Amigos, bien, la gente no tiene prejuicios. Es más, dicen que hay que ayudar. Vamos a seguir por aquí. A ver. Vamos a consultar acá. Ah, les vamos a interrumpir la charla. Hola, ¿cómo le va? Un placer. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros queremos, estamos haciendo una pequeña encuesta preguntando a ver si la gente tiene prejuicios de hablar sobre la salud mental. De ir a un psiquiatra, un psicólogo. ¿Queran prejuicios todavía? No, deberían ir. La persona que se tiene que ayudar, creo, ¿no? Bien. Y en lo laboral, ¿usted qué piensa? ¿Puede ser que haya cierto prejuicio o cierta restricción en eso? A veces sí. Quizá los jefes no lo ven, pero la gente a veces está disminuida porque se siente mal. Y bueno, si no lo ven los jefes, ellos a veces no se dan cuenta. O la familia. A veces se discrimina también. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Un placer. Gracias. Un gustazo, un gustazo. Amigos, cerramos por acá, pero vamos a seguir hablando del tema. Porque hay mucho más para hablar y nos vamos a trasladar a un lugar de Montevideo donde se está ayudando y mucho. Así que, por acá, este beso y nos vemos en un ratito. Amigas, amigos, seguimos acá hablando en este día especial de la salud mental, este día que es el día mundial de la salud mental y nos vinimos hasta la Plaza Independencia. Las realidades son muchas. A veces no las conocemos o si las conocemos miramos para otro lado. Gente que perdió el trabajo, enfermedad de la familia y adicciones también. Que nos llevan a hablar sobre la enfermedad mental. Y estamos con un amigo justamente de Flores. No es, si andás por ahí, es un amigo de Flores que se acercó a sacarse una foto y nos contó su realidad. Un placer, Leo, que estés con nosotros. Buen día, buen día a todos. La realidad mía es que estaba caí en un pozo de muchas situaciones de la vida que tuve y no supe cómo resolverla. Y por no hablar, por no contarle a otro lo que me pasaba a mí, sí escuchaba, pero tenía un miedo de decir en lo que andaba. Y con consumo quise tapar los problemas y no arreglé nada, me arruiné la vida. Entré en la sustancia que no sé si se puede nombrar, que es la pasta base, que es la que me llevó a perder todo. Ahora me interné, pedí ayuda a mis hermanos, a mi familia, a lo cual me tendieron la mano. Totalmente no sabían nada ni idea en el interior de lo que era todo esto acá en Montevideo. De lo que existía para nosotros, un mundo desconocido, la clínica. Y le pedí ayuda y bueno, fui recuperando vínculo, recuperando por mí mismo, viendo que uno si quiere puede salir adelante. Y también quería hacer un poco énfasis en el tema de que está muy tapado todo esto. De que es todo como un tabú en el interior, el decir soy adicto o esto. Pero enseguida te señala, no hay quien ayude. Y también está minimizado el tema de lo, como les dije, de la depresión. La depresión está muy, uno cada vez se cae en el tema de depresión y te lleva a la muerte a veces. Y yo, en lo personal, perdí todo, todo tipo de vínculo. Yo trabajé en varias empresas y tuve que, por el tema de consumo de la sustancia, me hizo tocar fondo. ¿Vos pediste esa ayuda a un psicólogo, psiquiatra? Pediste ayuda. Pero antes de pedir ayuda, ¿tenías temor, tenías vergüenza, tenías algún sentimiento negativo a decir lo que te estaba pasando? Sí, lo ocultaba. Le decía a mis padres, que son mayores, que llegaba así, alcoholizado. Y ellos tienen 80 años y capaz que se daban cuenta y no me lo decían, pero yo tenía miedo de hablar. Tuve miedo de hablar con mi hermano hasta que no hicieron una reunión ellos y hablaron. Y les dije que precisaba ayuda, que estaba metido en las drogas. En el interior, yo desconozco la situación. ¿Hay tanta ayuda como la que pueda haber acá en la capital? No. Enseguida te marcan. Este se hace el vivo, este no quiere trabajar, es un vago. Y no quieren ver la realidad que hay mucha gente enferma. Porque esto es una enfermedad. Es una enfermedad que hay gente con muchos problemas. Y no hay un lugar que vos digas, bueno, mirá, vamos a hablarlo, ¿qué te pasa? No tenés a dónde... ¿La ayuda, perdón, la ayuda la pediste vos o te llevaron a pedir ayuda? La pedí yo a mis hermanos y mis hermanos me llevaron a Colonia. Ahí vi un psiquiatra y ahí me designaron. Acá vinimos a un mundo desconocido, andábamos buscando. Tipo como andás cuando le soltás un perro, andábamos buscando. Mi hermano tampoco, sino no se desconoce totalmente todo esto en el interior. Y estaría bueno que se difunda. Y gracias a hoy, que llevo 10 meses limpio, como se dice. Es un año el tratamiento que lo voy a cumplir todo. Estoy en seguimiento. Y me gustaría que mucha gente, viendo este caso, que tome conciencia y se puedan acercar. Leo, te agradecemos pila tu testimonio. Y bueno, felicitaciones por haber pedido ayuda y por haber salido adelante. Y seguí, es un trabajo en el día a día. Muchas gracias. Y sé que tengo una enfermedad para siempre. Dale, un beso a tu familia. Gracias. Amigos, redondeamos por acá y volvemos al estudio. Creo que es importante reconocer el problema. Creo que es importante pedir ayuda, no tener vergüenza. Y hoy de eso se trata el concientizar, como lo estamos haciendo, sin juzgar, sin censurar. O sea que visibilizando un problema que existe en todas las sociedades. Nosotros vamos a seguir ahora, dentro de un ratito, hablando del tema. Por ahora, cerramos por acá. Compañeros, seguimos recorriendo Montevideo en este Día Mundial que se va a hablar sobre la salud mental. Día Mundial de la Salud Mental. Y nos vinimos hasta la Plaza Libertad, Plaza Cagancha, porque por primera vez en un espacio público, se hace una serie de eventos importantísimos, en los cuales los invitamos a todos a que puedan venir. Me encuentro al lado, a mi derecha, con Alfonso Arocena, responsable del área de la salud mental del Mides. Bienvenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Y con Mónica Giordano, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Gracias. No, gracias a ustedes por venir. Es la primera vez, comentaba yo en el arranque, que se hace en un espacio público. Porque años anteriores no se había hecho. En realidad, es la primera vez que en el marco de la Intersectorial de Salud Mental, hacemos una movida a nivel de espacio público. Porque, bueno, también tuvimos los años de pandemia, que en realidad lo hicimos en la Intendencia, la institución, en el 2020. Hicimos una instalación que también fue muy grande. Pero, claro, la pandemia también, en ese momento, generar cuestiones a nivel público fue bastante complicado. Pero, bueno, el tema de la salud mental siempre tiene que estar, y mucho más en la calle. Y esa fue la idea. Y el desarrollo de esta campaña también tiene que ver con eso. Tiene que ver con estar presente en la comunidad, en el territorio. Ahí está. Alfonso, nosotros hicimos una pequeña encuesta en la Ciudad Vieja. Hoy se habla más del tema. Hay menos prejuicios, menos tabú. En el área que vos te desempeñás, en el Mides, ¿es así? Bueno, yo no sé si puedo decir que es así, porque no tengo un estudio de prevalencia del tema. Pero lo que sí es importante, me parece, es que las sucesivas campañas que venimos haciendo desde la Intersectorial apuntan a eso. Hablamos de derechos humanos en el 2020. La institución lo hizo con fuerza. Después, en la siguiente dijimos, hablemos de salud mental. Pongamos el tema de la salud mental arriba de la mesa. O sea, en el 2022 dijimos, vamos a hacer de la salud mental una prioridad. Entonces fuimos a hablarle a los mandos medios, le hablamos también a la comunidad. Y este año dijimos esto, vamos a poner la salud mental como prioridad porque solo se construye en comunidad. Y esa es un poco la idea. Y yo creo que sí, que se está hablando mucho más. Que se ha desestigmatizado o se trata de desestigmatizar y está todo el mundo consciente de ello. Pero creo que el eslogan es, en menos prejuicio, más inclusión, pegó fuerte también en el 2021. Y bueno, creo que todo eso va calando. Yo no tengo el estudio de impacto. Cifras. Las cifras, no puedo decirlo. Pero yo creo que sí, que es un tema que sí se está hablando más, que está arriba de la mesa, que los tomadores de decisión lo están tomando en serio. Y se están designando los primeros presupuestos, que eso es lo fundamental también, para poder hacer una implementación seria en este cambio de modelo. Mónica, ¿qué pasa con el interior de nuestro país? Bueno, en realidad ahí, nosotros, justamente, esta campaña tiene planificado ir al resto de los departamentos. Por eso, esto mismo que se está haciendo con Montevideo, se va a hacer en diferentes departamentos. Vamos a arrancar este jueves y viernes en Paisandú y luego en Río Branco. Y la idea es seguir el resto de octubre y noviembre. Y el año que viene, porque la idea es que esta campaña sea una campaña continua, que podamos sostener el tema en el debate público y sobre todo también eso, poder llegar a que sea nacional. Porque la ley de salud mental es una ley nacional, porque el plan nacional es un plan nacional de salud mental y porque la intersectorialidad, que es clave para poder lograr verdaderos cambios en los abordajes de salud mental y garantizar derechos humanos, es fundamental que sea nacional también. Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Y por eso también la articulación y esto de poder generar políticas solidarias entre los diferentes actores. En este caso, para hacer esta campaña, fue un acuerdo entre el Mides, el Ministerio de Salud Pública y la Institución de Derechos Humanos, y la institución sobre todo en este rol de articulador y de colaborador y de lo que le implica la vigilancia sobre la aplicación de la ley y la ejecución del plan nacional. Perfecto. Los invito a los dos a recorrer los diferentes lugares. Vamos, Alfonso. Vení, Mónica. Acá tenemos esta red que está tomando Cevita ahí, nuestro compañero. ¿Qué pasa con esta red? Vení, se hace un nudo. Vení, se hace un nudo. Acá están las compañeras de Caminantes, que es Federación Caminantes, que es de familiares. Y la idea, sí, es que se hagan nudos y podamos ir como construyendo, ¿no? Ahí está. Perla viva. A ver. Sacamos la foto. Ay, mirá, acá la compañera me sostiene. Ay, sí, perdón. Ahí está. Yo ya hice el nudo, mirá. No, cariño. Lo pongo aquí, en la red. Sí, sí. Cacaditos. A ver. Con permiso. Petru, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Lo puedo hacer acá? Mirá. Porque estamos en vivo y no tengo mucho tiempo. ¿Acá está bien? Está bien, perfecto. Y peca. Y ahora lo anudo por acá, por ejemplo. Claro, lo anudo por ahí. Ya está. Y le dejaste tu nudo. Muchas gracias, Burice. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos recorriendo. Un beso para todos, ¿eh? Y gracias. Gracias. Venga. Ahí está Selva. Selvita. Hace años que no conocen. De veras, Selva. Selva, ¿vos estás acá en este sector? Sí, estamos disponiendo. ¿Qué están haciendo? Del taller sala 12, el hospital Vilar de Bo. Bien. Con pacientes judiciales de larga estadía. Estamos haciendo todo lo que sea recicle. Ahí está. Este pedacito de madera con arana, botones, pedazo de mármol, pedazo de sillas. Perchas. Perchas. Siento esto. Mirá, se ha hecho con perchas. Sí, a ver. A ver, siéntate. Mirá qué coloría. Para tener razón. ¿Lo hacen ellos? Sí, ellos, igual que el tallado en mármol. No, este es mármol. Ese es mármol. Son tres piezas de mármol. Y ese, miren que acá tenemos también el geniol que lo hicimos en negro. Claro, porque el dolor de cabeza siempre va a atacar al rubio. Claro, está bien. Benedetti, con pedazo. Mario, genial. Y ya hemos avanzado tanto que ya estamos con la cooperativa de vivienda. Muchas gracias. Bien, Selvita. Gracias, como siempre. La tendenta nos dio una propiedad y la estamos haciendo en la cooperativa de vivienda. Muchas gracias, Selvita. Un placer. Y a quien tengo acá. A la barra bullanguera. Los payasos medicinales. Gracias, chiquilines, como siempre. Maru, me faltó emparejarte el otro lado. Te di de este, pero te faltó de... No, se me... ¡Muestra la audiencia, mostróle! Acá, acá. Muchas gracias. Vení que le doy a aquel, a aquella que estén en casa. ¡Ay, qué chiquilines! Gracias, Cintia. Gracias, chiquilines. ¡Ay, mamá! Los payasos no podían faltar en este día especial. Así que seguimos recorriendo. Vení. Selvita. Ah, que se canten algo, dice Maru. A ver. Nosotros somos medicinales. Na, 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 na. Nosotros somos medicinales. Y aquí venimos a jugar. ¡Ja, ja! ¡Aplauso para los payasos medicinales! Amigas, amigos, con este festejo, los invitamos a todos a venir acá, a la Plaza Cagancha. ¿Hasta qué hora va a ser, Maru? Hasta las 15 horas, usted puede venir acá. Mire, tienen información allí, sobre la campaña de salud mental 2023, el stand de la Intendencia y mucho más. Vení a hacer tu nudo. Este beso es para ustedes. Dale.